El capítulo 1112 de One Piece va a ser un capítulo que nos va a traer un montón de sorpresas y nos va a dejar con más preguntas que respuestas. Seguramente veremos más sobre Gorosei, sobre la transmisión de Vegapunk, e incluso sobre Luffy siendo el dios del sol, Nika, y posiblemente veamos algo muy interesante con Luchi y Kaku. Así que estad atentos que empezamos. Muy buenas Dakamas, ¿qué tal? Yo soy Fireken of Fire y yo la verdad que no estoy muy muy bien, estoy saliendo de un gripazo de la leche, así que por eso no habéis visto tantos vídeos esta última semana. Vamos a hablar del capítulo 1112 de las predicciones que yo tengo para este capítulo y lo que a mí personalmente me gustaría que pasase. Antes de empezar, como siempre te agradecería que te suscribieras al canal y que me dejases un like si te gusta este tipo de contenido, ya que a mí me ayudarías muchísimo. Y es que si recordamos, hemos empezado una nueva serie de minhistorias, en la cual estamos viendo el viaje de Yamato por las diferentes regiones de Wano. Y es que yo creo que en el capítulo 1112, a no ser que haya alguna imagen especial por algún motivo, cosa que dudo, ya que hemos tenido un color spread en el anterior capítulo, tendremos la continuación de esta mini historia, en la que veremos cómo Yamato se dedica a viajar por Wano. En concreto, creo que la parte importante de esta historia será en Ringo. Es cierto que si no vemos que va primero a Ringo, podemos ver cómo va el resto de las partes del país, y pues cómo vemos su día a día en esas zonas, o incluso cómo le dicen alguna cosa interesante que puede ser alguna pistilla para el futuro. Pero creo que lo más importante va a ser cuando llegue a Ringo, ya que en Ringo es donde se encontraban las tumbas de los samuráis. Y además, no olvidemos que el antiguo daimyo de Ringo era Shimotsuki Ushimaru, lo cual sería bastante interesante que pudiera ver alguna cosa importante sobre su legado en ese lugar. También creo que estaría muy bien que pudiéramos ver cómo Yamato se encuentra con las tumbas o con los descendientes de aquellos samuráis que se encontraban con ella en aquella cueva. La verdad es que sería algo muy interesante poder ver cómo encuentra algún legado de esta gente. Yendo yo al capítulo, al igual que en la predicción del capítulo anterior, voy a decir que los 10 minutos de Dezapunk, que ahora son 6, no llegarán a su final. Y aún así, de llegar a su final, no veríamos nada más allá, sino que el capítulo terminaría con la cuenta atrás llegando al final. Sobre todo teniendo en cuenta que tendremos este capítulo y el siguiente antes de otro parón de una semana. Por lo tanto, veo bastante fácil que Oda quiera dejar lo más hypeante para el siguiente capítulo. Aún así, es muy probable que tengamos alguna pista sobre qué es lo que va a decir en el mensaje, o incluso sobre algo que no vaya a decir en su mensaje. Como por ejemplo, alguien del Gorosei pensando, es posible que Vegapunk vaya a revelar el nombre de aquel reino o alguna cosa por el estilo. Dándonos ya alguna pista sobre qué podría llegar a comentar, o incluso puede que el Gorosei no revele a los lectores algo que teme que vaya a ser dicho en aquel mensaje, pero que realmente no llega a ser dicho. Igualmente, a última predicción, voy a volver a repetir lo mismo. Y es que si el mensaje llega a su final, estaremos viendo de nuevo a la gente alrededor del mundo preparándose para ver el mensaje o ya dispuestos para verlo. Por ejemplo, en Water 7, como van a ponerse las predicciones en lo que son las puertas de los bueyes, lo más probable es que veamos gente incluso con sillas esperando para poder ver este mensaje. De la misma forma, veremos al resto de personas que ya hemos visto antes reaccionando a este mensaje, y como no, a Big News Morgans, del cual hablaremos al final de este vídeo. En la zona del Lab of Faith volveremos a ver seguramente a Mars con York, lo cual yo creo que será bastante gracioso, porque con lo realmente estúpida que es York, creo que seguirá en pánico aún incluso si Mars tiene que decirle su nombre, tardando mucho tiempo en poder llegar a decirle dónde se encuentra la zona donde se emite este mensaje. Esto seguramente nos dará una sensación de seguridad de que el mensaje va a poder ser transmitido, pero al final en el último momento será que Mars llegará a ese lugar y lo acabará destruyendo, haciéndonos pensar que toda esa esperanza que teníamos se va a ir a pique. Pero Oda volverá a levantar esa esperanza cuando veamos que una vez destruida la sala donde se emite el mensaje, realmente el mensaje se sigue emitiendo, ya que realmente la fuente del mensaje no sería esa sala. Sabéis que para mí este mensaje se está transmitiendo a través de Pan Records, lo cual se encuentra en la zona alta del huevo, parte del huevo que yo creo que acabará siendo un satélite en el espacio, y donde obviamente se encuentra el cerebro del Dr. Vegapunk, y para mí el cuerpo completo del verdadero Vegapunk, ya que yo creo que Estela no es más que otro clon más creado por el Dr. Vegapunk, y qué mejor legado puede dejar el Dr. Vegapunk que simplemente convertirse en este satélite brutal que se encuentra en el espacio para poder compartir su información con el resto del mundo. Y la verdad es que estaría muy roto que Vegapunk como tal seguirá vivo e incluso fuera una cama. Por lo tanto, me gustaría bastante poder pensar en esto, que todos los Punks acabasen como apagándose, como dejando de funcionar, pero el Punk original, el verdadero, tuviese una vida continua en el espacio como satélite para poder transmitir esta información al resto del mundo. Dicho esto, antes mencioné que Mars llegaría a la zona donde se está transmitiendo este mensaje, o por lo menos donde él cree que se transmite. Al llegar allí, la destruiría por completo, haciendo que Luchi piense que Kaku ha muerto, pero Kaku no moriría, ya sabemos cómo es Oda. Pero esto sería perfecto para poder moldear por completo el carácter de Luchi, el cual ya llegando a Ejet estaba empezando a tener ciertas dudas sobre las decisiones del gobierno mundial, como realmente nos es práctico acabar con el científico más inteligente del mundo. Y no solo esto, sino que también pensó, ¿puede que esto tenga algo que ver con lo que ocurrió en Lulusia? Es decir, a pesar de que él tiene su convicción firme y siga el gobierno, tiene ciertas pequeñas dudas que poco a poco creo que van a ir aumentando, sobre todo si realmente piensa que Mars ha acabado con Kaku, y todo esto sería perfecto para poder tenerlo en nuestro arco lunar, que si has estado en mis directos, sabrás a qué me refiero. Volviendo al Labustratum, que es la parte baja de la isla, tendremos de nuevo una continuación de la pelea entre Luffy, Doribrogi y el Gorosei. En este momento veremos cómo siguen intentando huir de ellos, pero seguramente sus ataques constantes les sigan impidiendo hacerlo. Y probablemente tengamos otra mini pista sobre sus poderes de la misma manera que en el capítulo anterior, Doribrogi dijeron que no conocían ninguna raza ni ningún poder que fuera capaz de regenerarse y de ser prácticamente inmortal como lo son ellos. Todo esto sería para poder llevarnos a la inminente separación de los Moogis, y es que si, si habéis visto mis vídeos y mis directos, sabréis que yo estoy convencidísimo de que tendremos una nueva separación. Una parte de la gente será para Elba, y otra parte de la gente se acabará yendo para la luna. Sí, sé que tengo que sacar el vídeo de la luna y otros cuantos más, dejadme que termine de recuperarme del todo, y entonces ya le damos caña a saco a vídeos y directos. Y en cuanto al robot ancestral, seguramente le veamos de fondo al principio del capítulo y cerca del final, momento en el cual es posible que incluso escuchemos alguna frase más saliendo de él, pero no creo que sea un capítulo en el que realmente tengamos un gran bombazo, sino que yo espero que esto sea para el siguiente capítulo junto con el mensaje del Dr. Vegapunk. Igualmente también están las posibilidades de que en este próximo capítulo tengamos un bombazo por parte del robot ancestral, y en el siguiente capítulo tengamos el bombazo por parte del Dr. Vegapunk, teniendo así, como comenté al principio del vídeo, un pequeño bombazo para el siguiente capítulo, y el gran bombazo de Vegapunk en el último capítulo antes de la pausa de una semana. La verdad que tengo muchas ganas de saber qué tiene que contarnos este robot ancestral sobre Joy Boy y por qué narices le tiene que pedir perdón. Si me tengo que juzgar, diré que simplemente no fue capaz de cumplir su misión y por eso le pide perdón, cosa que por cierto os dejo también por aquí arriba y en la descripción un vídeo en el cual comento el origen de este robot ancestral, el cual cuadra perfectamente con el motivo de por qué ahora mismo tiene que pedir perdón a Joy Boy por no haber sido capaz de cumplir con su misión. Y por último, pero por supuesto, no menos importante, tenemos a Big News Morgans, el cual voy a repetir lo que dije en mi predicción del capítulo 1111. Y es que por cómo estaban dibujadas las zonas de día y de noche, me parece que Morgans se encuentra bastante cerca de Eckerd. Para empezar, sabemos que en los dos lugares se encuentran que es de día, y sabemos que Morgans sabe perfectamente la hora actual de Eckerd, que por mucho que él sea el mayor periodista del mundo y que sepa tantísimas cosas del mundo en general, me parece muy curioso que él sea capaz de memorizar al momento la zona horaria de todo el planeta. Por lo tanto, esto le dejaría como a cualquier persona del mundo real, que simplemente sabe esa hora cuando o bien tiene alguien allí con quien contactar, o va a viajar hacia ese lugar, para poder tener en cuenta la diferencia horaria. De esta manera tendremos que Big News Morgans, con su barco volador, está yendo hacia Eckerd con Bibi y con Wapol, siendo bastante gracioso ya que Wapol quería huir del Gorosei y se encontraría de nuevo enfrente al Gorosei. Aún así, todavía me falta un poquito más de información que tengo que investigar para poder tener las zonas horarias un poco más elaboradas de lo que lo tengo ahora mismo. De todas formas, realmente sí que pienso que Morgans se encuentra camino a Eckerd, ya que podría estar saliendo desde Mary Joyce hacia Eckerd tranquilísimamente en su barco tirado por caviotas. Dicho esto, aquí terminaré el vídeo, no sé cuánto habrá durado porque he repetido bastantes cosas, porque estoy todavía bastante mal de la nariz y demás, pero como siempre, os agradecería que suscribierais al canal, que me dejéis abajo en los comentarios que esperáis del próximo capítulo del 1112 y que me dejéis un like si este contenido os gusta, ya que cada vez estamos siendo más personas en el canal y me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo y seguir con este contenido. Y como siempre, aquí te dejo más vídeos que seguro que te interesan. Nos vemos muy pronto en el Mar de Aventuras.